Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Estamos en la segunda jornada del mundial de youtubers de Adrenalin Después de esa pedazo de victoria que hemos conseguido contra Juanlu de BZ 3 puntos en mi canal, 3 puntos en el canal de Juanlu Son 6 puntos y estoy encarrilando todo para meterme en semifinales Y ahora esta jornada es crucial, crucial porque me enfrento a Gandía 10 Gandía 10 que creo que en la anterior jornada ha sumado puntos contra Cristiño Así que tengo que meter ahí, por menos ganar una partida Voy a ganar 3 puntos, ya sabéis que son de ida y vuelta Con 3 puntitos ahí puedo hacer un poco de pupa en la clasificación Así que nada, vamos a abrir nuestros 3 sobrecitos como en el video anterior Vamos a hacer nuestro equipo y luego después nos pasaremos al juego online Y jugaremos nuestro partido contra Gandía 10 Así que nada, vamos a abrir los 3 sobres a rezar para que nos salgan unas buenas cartas En el anterior video ya veis que tuvimos mucha suerte Tuvimos una gran selección de mediocentros, de jugadores de mediocampo Y tuvimos ahí la clave de la victoria de nuestros partidos Así que nada, comenzamos con Correa, el jugador del Atlético de Madrid Que tiene 69 de control, 80 de ataque, bien Diego Godín, ya candidato fijo para la defensa Un grandísimo central, 85 de defensa, así que muy bien Mehdi Benatia, el jugador de la Juventus en marroquí, 81 de defensa También me puede venir bien para la zona defensiva Cuaresma, el portugués, la ponemos por aquí también Onazi, el nigeriano, este lo voy a desechar Y un Rising Star, nos sale carta especial, un Rising Star que es Michael Murillo El jugador panameño Que bueno, aún así es una carta especial pero se queda un poquito corta 79 de defensa, 75 de control, 74 de ataque Algo cortito, es carta especial pero no es para tirar cohetes Así que nada, bueno, nos quedamos con estas tres por ahora Estas tres de aquí y vamos a abrir el siguiente sobre Ay, por favor, que me salga ahí algo tocho, por favor Un Icon, un Tom Master, algo así Aunque bueno Un Wall King o, bueno, un porterazo o algo de eso Corsi en Ligue, jugador francés Que bueno, ya sabéis que en el mundial no va a estar porque se lesionó Rompió el tendón de Aquiles contra el Atlético de Madrid en la Europa League 83 de defensa, vale, parece que la defensa está cogiendo forma Me falta portero, que también es importante Yamaguchi, japonés, este nada, esto lo desechamos El coreano Sun Yuen, también lo desechamos Anthony Martial, otra baja de la selección francesa Que no está convocado con Francia 84 de ataque Me lo quedo Y después tenemos a Dmitry Polov, de Rusia Desechao Y tenemos a Julian Drassler Fans Favorites Con 90 de control Ojo, esta sí que es buena 86 de ataque Ojo que esta es buena Ojo que esta es buena Ojo que esta es buena Pero seguimos sin portero Seguimos sin portero Bueno, a ver si nos sale un porterito en este último sobre Y a ver qué pasa Vamos a ver Ojo que tenemos aquí a Timo Werner Carta base 82, ataque con Alemania No está nada mal La otra vuelta Y aquí está Romansas, marroquí Nada, desechamos Morishi, japonés También desechamos Kavist, o Kivist El danés También lo desechamos Uf Uy, qué cojo se me queda el equipo Junsu Uf, uf, uf Voy a tener que tirar de De derchace De desastres O una fuerza 4 de la selección inglesa 96 de defensa Uy, gandía Uy, gandía Tengo algunas cartas muy buenas Pero estoy sin portero Tengo que meter un... No estoy seguro ahora mismo Y luego en el juego online Pues ya cuando pongamos el juego Os lo declararé Si tengo que meter El peor jugador de la apertura O si tengo que meter un portero random Un jugador random El peor jugador del juego Da igual No me ha salido ninguno Entonces, nada Vamos a colocar Tengo aquí las cartas Que he seleccionado Pero claro, no me llegan para hacer un 11 Entonces Voy a escoger Y luego después os aclaro Ese tema en el juego online Voy a hacer el 11 aquí Que lo he colocado más o menos Y luego después En el juego online Pues perfilamos Así que venga Vamos a... Bueno Pues nada Creo que tengo el equipo ya perfilado He tenido que adaptarlo un poco A las cartas que me han salido Portero Lo que os comentaba Luego lo aclaro en el juego online Portero Por ahora Este que es Yamaguchi Que tiene 203 de media Que es el que peor me ha salido ¿Vale? Entonces esto es testimonial ¿No? El portero Después En defensa voy a jugar con línea de 5 Porque es lo que mejor me ha salido ¿No? Voy a utilizar al Rising Star A Michael Murillo Que tiene 79 de defensa Koscielny con 83 El Fuerza 4 de Inglaterra Que tiene 96 Lo que es aquí Igual no se aprecia demasiado bien Medi Benatia Con 81 Y Godin con 85 O sea Ahora mismo Es mi mejor línea Entonces tengo que utilizarla Tengo que tirar de ella Después Tres mediocampistas Que son Correa El jugador antiguo Madrid Con 80 de ataque Y 79 de control Puedo utilizarlo en las dos variantes Atacante O centrocampista El fans favoritos Julian Draxler Que tiene 90 de control Y 86 de ataque Que está muy bien Y Ricardo Cuaresma Que tiene 81 de control Que también está bastante bien Y en punta de ataque Pues estos dos delanteros Que son Martial Con 84 de ataque Y Timo Werner Con 82 de ataque Así que voy a intentar Jugar ahí mis bazas En el portero lo miramos después Así que vamos al juego online Y vamos a intentar darle caña A la mecera Bueno chicos Ya estamos aquí Estamos aquí en el partido Esperando para jugar con Gandía 10 Aquí en el canal Luego después veréis Por supuesto En su canal El canal de Gandía 10 El segundo partido Ya sabéis que son partidos diferentes Que algunos Bueno el otro día Contra Juanlu Pues preguntabais Son partidos distintos Se juega un partido en mi canal Otro en el suyo Pero son partidos diferentes Con resultados Bueno Puede ser que sea Resultado igual Pero Son partidos Que transcurren De diferente manera Bueno Vamos al lío Vamos al lío Papadri vs Gandía 10 Ahí tenéis mi equipo Y esto es crucial Porque estoy viendo Uhhh Empieza sacando Gandía Empieza sacando Gandía Porque estoy viendo Que tiene también 5 defensas Y tiene 400 campistas Y un delantero Tiene la misma defensa Que yo Bueno Tiene los mismos números De defensas Entonces eso significa Que si me juega Ataque Yo tengo poquito Con lo que atacar Entonces la clave Va a ser poder Recuperar La La iniciativa Bueno Ahí vamos Con Martial Bien Bien Me ha tirado Nacho Con 81 Y Martial con 84 Ataque Bien Eso es lo que quería Coger la iniciativa Pronto Y así poder Jugar mis bazas Y poder jugar yo Mis cartas de defensa Y hacerle daño a él Porque solo tiene una carta De ataque Esa es la clave Es la clave Así que venga Vamos a ver Vamos a ver Es que tengo dudas Con que Si irle con Draxler ya Y asegurar Venga Vamos con el control El control me dio mucha suerte Con Juan Lul El otro día Y bueno Vamos a ver que pasa Juan Lul 90 Julian Draxler Cuaresma Game Change 91 No me lo creo Buah Buah Madre mía En una carta casi Casi Estratosférica De Julian Draxler Y me ha Jodido Con ese Cuaresma Madre de Dios Bueno Jumbo es 85 Y Timo Werner 82 Gana él 2-1 Ahora tiene la iniciativa Yo estoy jodido Me queda solo Correa Con ataque Y el resto Nada Defensa Y Cuaresma Ahí Que está un poco Uff Uff Cuando empiezo a tirar defensa Me revienta Aparte del banquillo No tengo nada Es que no tengo nada En el banquillo Ahí está Ataque Ataque Y En el banquillo Nada Nada No tengo nada Que me aporte Solo puedo tirar A correa Con 80 Buah De Gea Con 87 Madre mía Uff Está complicado Lo veo difícil Lo veo difícil Ha cogido la iniciativa Y me va Me va a reventar Lo estoy viendo 3-1 Sigue con iniciativa Gandía 10 A ver Tirar a defensa Seguro Seguro Vamos a ver Parece que va a hacer Un cambio A ver Pues nada Tira defensa Otra vez Yo ataco Con cuaresma Que tiene 73 Nada más Y me tira Kimfeyev Que es otro portero Con 85 fans Favorit Lo ha sacado del banquillo Por lo que Si parece que Si 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 os fijáis Tiene un hueco ahí arriba Ha sacado a Kimfeyev Del banquillo Cambiando un defensa Por el portero A Kimfeyev El ruso 85 Defensa Fans Favorit Es que así Es dificilísimo Así no Yo pensaba que tenía Cartas buenas Pero es que así No tengo Solo me quedan defensas Solo puedo defender Es que no Aquí yo no tengo Ninguna otra alternativa Se acabó chicos 4 a 1 Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo No tengo Absolutamente Nada Que hacer Solo puedo Nada Nada Es que No puedo ganarle Ni una sola carta Ni una sola carta Tiro ahí a Mourinho 74 Wow Y 78 Fernandinho Creo que sí Fernandinho 5 a 1 Si marca Gandía 10 Este último Tanto He perdido el partido Tenía esperanzas En poder sacar Tres puntitos Aquí Pero se me han Desvanecido Con el plantamiento Que me ha hecho Aquí Gandía 10 Que me ha descolocado La verdad Es que me ha descolocado Tengo ese fuerza 4 Que es una carta Muy buena Pero es que no puedo No puedo utilizarla No puedo usarla Nada Tiro a gallese Ya por nada Ya lo doy por perdido Se acabó Final 6 a 1 Con esa victoria Con Santiago Arias El colombiano 77 De defensa 6 a 1 Victoria De Gandía 10 Y la verdad Es que me ha llevado Me ha llevado un chasco importante Porque tenía muchas esperanzas En poder Certificar mi pase de ronda Vamos Al otro partido Tenemos otro partido más Que tenemos que jugar a continuación Ya sabéis Tenéis que pasarnos Por el canal de Gandía 10 A ver Como queda el otro partido 6 a 1 Aquí Podré remontar Sacaré otros 3 puntos Que me acerquen ahí A la clasificación Volveré a perder Y se me complicarán las cosas Pues eso Solo lo sabremos En el siguiente vídeo Así que pasarnos por el canal De Gandía 10 Rápido corriendo Para ver su abertura Y para ver el segundo partido Así que Nos vemos En el siguiente Hasta luego